que corrompe que allí te hace al final tiene a ver, tienes que saber a donde va a ver, remol y calen ¿No se han separado las piedras, Cristian? No, porque tienen mucho voladizo ¿Qué sube, hombre? ¿No se han separado las piedras? ¿No se han separado las piedras? Bueno... ¿Vale, vale, vale? Se habrá subido mil veces, pero... Mira, ahí ya sube Ahora sí ¿La has metido ahí cruzado? No Ahí, ahí Ahí lo tienes Dale a tope Dale a tope, mancha A tope Dale a tope, mancha No Dale a tope No sincero, te vas acostumbrados Viste, se van por ahí a hacerse vídeo todo el rato Dale a tope, mancha Dale a tope, mancha Dale a tope, mancha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!